El club Necaxa acaba de hacer oficial la llegada del chileno Matías Fernández procedente del Milan de Italia. A través de su cuenta de Twitter, los rayos informaron la incorporación del futbolista de 31 años con el cual cierran su plantilla para el torneo clausura 2017. Matigol, como es conocido en su país, formado en Colo-Colo, ha jugado con Villarreal, Sporting de Lisboa, Milan y Fiorentina. En la Serie A jugó más de 100 partidos, casi todos con la Fiore y más de 80 partidos con la selección mayor chilena. También se convirtió en el primer chileno que juega en el Milan, su último equipo en Europa, pues su carta pertenece a la Fiore, pero jugó la última temporada a préstamo en San Siro. Curiosamente, ahora jugará en la misma liga que su ex compañero Keisuke Honda. Fue elegido mejor jugador del continente americano luego de anotar 41 goles y dar 13 asistencias en el año 2006, jugando para Colo-Colo, con tan solo 20 años y en la posición de volante. También es conocido por su gran ejecución de tiros libres y lanzamiento de penales. ¿Cómo ven, cracks? ¿Qué les parece la llegada de este jugador a los rayos del Necaxa? ¿Creen que haga bien las cosas? Escriban su opinión en los comentarios. Si les gustó este video, por favor ayúdenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales. Si aún no lo están, suscríbanse al canal, es totalmente gratis y activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de Fútbol.